El CBV pierde el derbi ante el Global Caja Quintanar por 80 a 82. Empezaba el partido con un buen acierto del equipo rival que anotaba las primeras canastas para colocar al Global Caja Quintanar con un parcial de 0 a 8 tras tres minutos jugados. Finalmente llegaban los puntos del CBV de la mano de Badal Faniel y Artur Alaminos para intentar romper el buen arranque del rival. Apretaba en defensa el equipo de Manuel Jiménez para poder acercarse a unos quintanareños que veían como el local solo estaba a cuatro puntos. El CBV pierde el derbi ante el Global Caja Quintanar por 80 a 82. Empezaba el partido con un buen acierto del equipo rival que anotaba las primeras canastas para colocar al Global Caja Quintanar con un parcial de 0 a 8 tras tres minutos jugados. Finalmente llegaban los puntos del CBV de la mano de Badal Faniel y Artur Alaminos para intentar romper el buen arranque del rival. Apretaba en defensa el equipo de Manuel Jiménez para poder acercarse a unos quintanareños que veían como el local solo estaba a cuatro puntos. El CBV ya estaba metido en el partido, hecho que obligaba al entrenador visitante a pedir tiempo muerto. Los rebotes defensivos, los balones robados y el acierto desde la línea de 6'75 permitían terminar el primer cuarto con un 17 a 17. El CBV empezaba el segundo cuarto con menos ritmo y veía como el Quintanar anotaba siete puntos seguidos provocando que Manuel Jiménez pidiera un tiempo muerto para hablar con sus jugadores. Se vivía un inicio de cuarto similar al anterior, donde el Quintanar empezaba más enchufado y el CBV poco a poco entraba en un juego más acertado. Triples de Recomar Carter y Adry Camino no permitían que el Quintanar rompiera la distancia psicológica de los 10 puntos. Se llegaba al descanso con un 37 a 42 en el electrónico. Tras el paso por los vestuarios salía el CBV más intenso con ganas de demostrar todo su potencial, siendo Artur Alaminos con dos triples y Alex Welhaus con dos puntos los encargados de estrenar el marcador local. Ellos mismos eran los encargados de empatar el partido y poner el CBV por delante del rival, tras anotar cada uno sus tiros libres. Tras un ajustado final de cuarto se llegaba a su fin con un 62 a 64. Se procedía a jugar el último cuarto de un intenso y ajustado partido ante un Global Caja Quintanar que no estaba poniéndolo nada fácil al CBV. Un importante triple de Adry Camino ponía a su equipo por delante, un CBV que se estaba dejando la piel en la pista, arropado como siempre por sus fieles aficionados. Tras un final de infarto se pitaba una falta con menos de un segundo en el marcador a favor del Quintanar, que anotado los dos hacía que la victoria se fuera con ellos. Un partido que se decidió en los últimos minutos donde, según Manuel Jiménez, el CBV estuvo serio, reconociendo que el Quintanar fue justo vencedor, sabiendo aguantar todo el partido los envites de los locales. Un partido en el que se decide en el segundo final. Hemos tenido una acción con muy mala suerte en la que Badal se ha torcido el tobillo en una acción para puntear. Se ha quedado un jugado solo, ellos han anotado. Nosotros no hemos ido a hacer un sistema y hemos recibido falta para hacer tres tiros libres. Y bueno, ellos al final con un segundo, pues con 0,44, han recibido una falta, se han ido al tiro libre y han sentenciado el partido. Por momentos ellos han controlado el ritmo de partido, sobre todo porque nos han llevado a media pista, no hemos podido correr, es cierto que, a ver, pues la baja de lesión se nota. Y bueno, pero los minutos que hemos buscado las alternativas con las opciones que teníamos, creo que nos han mantenido en partido, hemos estado serios. Pero bueno, esto es deporte, al final, pues bueno, pequeños detalles. Yo creo que hemos competido bien para poder optar a victoria, como así lo ha sido Quintanares. Y también hay que reconocer que ellos han aguantado todo el partido, nuestros arreones, y son justos vencedores. Ya anunciaba Junior en la previa del partido que el Quintanares era un equipo con mucha calidad técnica, que no se reflejaba en su posición en la tabla. Un equipo que supo cerrar el contraataque del CBV, señalando al entrenador esta como una de las claves de la victoria de los quintanareños. El acierto que han tenido es que nos han colapsado al nivel de contraataque, no hemos podido correr, y es donde tenemos que nosotros recuperar sensaciones. Pero también es cierto que nosotros, a nivel físico, pues bueno, no estamos en nuestro mejor momento, y eso también se nota. Por su parte, el entrenador del Global Caja Quintanares reconocía lo complicado del partido para el que estuvieron preparando toda la semana, a sabiendas de la calidad del CBV. Es un partido complicado, llevamos trabajando durante toda la semana, sabíamos que Villarroledo era un equipo muy fuerte, para mí, con Azuqueca, incluso hombre por hombre, yo creo que mejor que Azuqueca. Y un partido que trabajamos muy bien desde el scouting. Se nota en el comienzo que tenemos que nos adelantamos. Ellos creo que también, al haber habido cambio de entrenador, nosotros desconocen un poco nuestro sistema y no han visto mucho sobre nosotros, y les pillamos ahí a contrapié. Y luego, lógicamente, con la calidad de Villarroledo, se mete en el partido, y al final un partido igualado que puede caer para los dos sitios, tenemos la suerte de que va para nuestro lado, pero creo que Villarroledo es de lo mejor de la competición.